hola a todos bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es una cheesecake sin horno de naranja y uvas para chuparse los dedos vemos lo fácil que la hemos preparado pues nos ponemos manos a la obra y como no vamos a empezar preparando la base de nuestra tarta yo tengo aquí 200 gramos de galleta maría que ahora a continuación las vamos a triturar ahí las pico un poquito para que sea mucho más fácil y ahora ya tapamos la máquina y me voy a quedar triturando y ahora estoy con vosotros una vez ya las tenemos todas trituradas ahora a continuación vamos a añadir 100 gramos de mantequilla yo la mantequilla la añado sin fundir porque me gusta más la textura que luego le deja a las galletas pero si a vosotros os gusta añadir la fundida perfectamente lo podéis hacer mezclamos la galleta junto con la mantequilla ahí una vez ya la tenemos bien mezclada ahora a continuación vamos a por nuestro molde y la tarta la vamos a hacer en un molde de 26 centímetros añadimos nuestra galleta ahí vamos a repartir la galleta intentando que tengamos la misma cantidad por todos los lados y cuando ya la tengamos vamos a ir aplanando nuestra base tal y como me estáis viendo la imagen nada super fácil como estamos viendo cuando este paso ya le tenemos vamos a limpiar lo que hemos manchado y yo lo limpio con un papel de cocina y ahora a continuación para que luego no sea mucho más fácil el desmoldar le voy a pintar las paredes con un poquito de mantequilla porque luego encima voy a pegar una tira de papel de horno o papel sulfurizado mirar aquí tengo las tiras ya cortadas las pegamos porque la mantequilla lo que nos ha hecho es hacer la función como si fuera nuestro pegamento para poder pegar la tira de papel de horno ahí una vez ya lo tenemos reservamos en la nevera a continuación en una cacerola vamos a añadir un litro de leche 300 gramos de queso crema 150 gramos de azúcar y aquí os explico tengo dos sobres de cuajada que no tenemos cuajada o nos es difícil conseguir la cuajada donde nosotros vivimos lo podemos cambiar por 12 hojas de gelatina neutra que equivale a 24 gramos de gelatina sin sabor añadimos en mi caso la cuajada ahí añado el segundo sobre y si estuviéramos añadiendo la gelatina en este momento lo que estaríamos haciendo es hidratar las 12 hojas de gelatina o los 24 gramos de gelatina vamos a triturar bien todos los ingredientes y una vez ya lo tenemos bien triturado nos vamos con él al fuego colocamos la cacerola en el fuego y ahora sí un punto muy importante el que no podemos parar de remover porque si no corremos el riesgo de que se nos pegue ya que le hemos añadido el azúcar y el queso si lo estuviéramos haciendo con gelatina en este momento ya tenemos la gelatina neutra hidratada en este momento se le añadimos disolvemos y la tenemos lista pero si hemos añadido cuajada vamos a esperar a que comience a hervir la nuestra ha comenzado a hervir entonces ya la tenemos apagamos el fuego porque nuestra tarta como quien dice la tenemos hecha a continuación nos colocamos una paleta en la base para que el golpe del chorro lo de en la paleta y no lo de en la galleta así no corremos el riesgo de que nos rompa nuestra base y suba para arriba así que el golpe del chorro lo damos en la paleta así y tan fácil como lo que estáis viendo quito la paleta le quito estas pequeñas brujillas ahí ligeramente y ahora sí la vamos a reservar en la nevera hasta que esté totalmente cuajada tanto hubiera sido en gelatina como en mi caso que lo hemos hecho con cuajada una vez la tarta ya la tenemos cuajada en un plato he añadido agua bien fría a continuación añado 6 hojas de gelatina neutra o 12 gramos de gelatina sin sabor la hidratamos aproximadamente un minuto tardará y a continuación cuando nuestra gelatina ya la tenemos hidratada vamos a colocar un cazo en el fuego y le vamos a añadir 200 mililitros de naranja en la naranja que yo estoy utilizando en la bebida con gas que utilizamos en las fiestas o celebraciones que lo queremos cambiar perfectamente lo podéis cambiar por zumo natural 200 mililitros una vez ha comenzado ya a coger temperatura del zumo añadimos la gelatina que ya tenemos hidratada mezclamos disolvemos bien y una vez ya tenemos disuelta la gelatina que va a ser súper rápido como estáis comprobando apagamos el fuego y ya fuera del fuego mezclamos un poquito más y ya de golpe le vamos a añadir otros 200 mililitros de agua fría añadimos y esto lo que va a hacer es aún bajarle más la temperatura pero con todo y con eso vamos a ver que nuestra gelatina todavía está caliente la vamos a dejar que enfríe un poquito a temperatura ambiente cuando nuestra gelatina ya la tenemos fría mirad yo tengo aquí un kilo de uvas aproximadamente es más o menos es lo que vamos a necesitar aproximadamente para cubrir nuestra base para que luego no se nos coge de bien plantada la uva le vamos a cortar nada lo más mínimo de la parte de atrás de la uva así como me habéis visto en la imagen una vez tenemos ya nuestra tarta cuajada vamos a ir colocando de esta manera la uva sin llegar a la pared como estáis viendo la imagen colocamos cubriendo toda la base y una vez ya la tenemos ahora un pequeño truquillo para que no se nos mueva las uvas vamos a añadir de primeras un poquito de gelatina no la vamos a añadir toda para que para que nos sirva como pegamento y nuestras uvas no floten luego cuando le añadamos el resto de la gelatina entonces ahora nada añadimos un poquito que veamos que hemos cubierto nada ligeramente la base de la tarta así vamos añadiendo un poquito de gelatina así por todos los lados nada para que toque un poquito la gelatina a la uva nada con eso va a ser suficiente y una vez ya lo tenemos vamos a reservar en la nevera durante 30 minutos me la lleva a la nevera transcurrido el tiempo ya las tengo cuajadas ahora si no corremos el riesgo de que nuestra uva flote para arriba este pequeño truco nos vale para cualquier tipo de fruta que añadamos en nuestras tartas primero añadimos un poquito de gelatina la cuajamos así nos aseguramos de que nuestra fruta no va a flotar añadimos una vez la tenemos cuajada añadimos el resto de la gelatina y ahora si la llevamos a la nevera hasta que esté totalmente cuajada aproximadamente unas 3 a 4 horas esto va a depender un poquito de la nevera que tengamos en casa transcurrido el tiempo nuestra tarta ya está cuajada y ahora le vamos a quitar el papel tan fácil como tirar y aquí ya la tenemos habéis visto una cheesecake facilísima cargada de sabor impresionante en el bocado que ahora a continuación os voy a enseñar cómo queda porque es una tarta súper fácil que seguro que a tus invitados les va a encantar una receta que como siempre os digo os recomiendo ya que es una tarta que pega para todas temporadas navidades verano porque es muy ligera y muy suave y no es nada pesada mirar cómo queda el corte un corte pues como os decía muy refrescante nada pesada perfecta para cualquier ocasión pero todavía no hemos acabado antes de terminar me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también nos podéis suscribir a mis otros dos canales a recetas de casa lm donde encontrarás una variedad de recetas saladas preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa abajo en la cajita o casilla de información que está en la parte de abajo del vídeo os voy a dejar los enlaces para que le echéis un vistazo y también si queréis suscribiros sabemos que el suscribirse es totalmente gratuito vais a ver que son recetas súper fáciles para preparar en casa y también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal a recetas de casa lm like donde también encontrarás recetas fáciles rápidas y económicas pero todas las recetas bajas en calorías abajo en la cajita o casilla de información lo mismo que la tenemos en la parte de abajo del vídeo os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo nada y si queréis suscribiros es totalmente gratuito pero antes de terminar me gustaría comentaros que también si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perderte la y deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.